Con esfuerzo y dedicación, el hombre va consiguiendo tener cosas en la vida. Su auto, su casa, su mujer. Hasta que tiene a su hijo. Y ahí no tiene más nada. A ver, dame. ¡Mía! 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 ¡Ave! ¡Es Mía! ¡Mía! ¿Mía? Sí. En Walmart tenemos todos los regalos al mejor precio para que tu papá vuelva a tener algo suyo. Walmart. Ahorra dinero. Vive mejor.